¿Sabías que? Una de las principales contribuciones del Gobierno de la Visión Morelos al medio ambiente es la puesta en marcha al día de hoy de 43 plantas de tratamiento de aguas en todo el estado, teniendo como meta que al final del sexenio se encuentren en funcionamiento un total de 56 plantas. Estos son resultados que sirven a la gente.